Quirón Salud La ecobroncoscopia es una técnica que combina la broncoscopia con la ecografía y consiste en la introducción del broncoscopio a través de la boca, exploramos todo el árbol bronquial y eso nos permite poder tomar unas biopsias en tiempo real de forma ecodirigida. Y la utilizamos para el diagnóstico de diferentes enfermedades, principalmente para el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón. Los beneficios que aporta, principalmente la seguridad que le podemos dar al paciente porque es una técnica mínimamente invasiva, la podemos hacer de forma bastante rápida y le reducimos muchísimo las complicaciones durante el procedimiento. Yo creo que es importante contar con un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón porque así podemos encontrar o diagnosticar una enfermedad en los estadios más iniciales, con lo cual cambia muchísimo el pronóstico. Podemos decir que un paciente sería candidato a cirugía o el paciente sería candidato a quimioterapia, entonces el pronóstico al paciente le mejoraría muchísimo. La recuperación del paciente suelen ser pacientes, el procedimiento lo hacemos de forma ambulatoria, con lo cual el paciente pasa a una sala de recuperación, en lo cual lo que se vigila son las complicaciones más inmediatas al procedimiento, está un tiempo y si se ve que el paciente está evolucionando de una forma favorable, pues el paciente lo mandamos a casa. Quirón Salud. La salud persona a persona.